Un periódico que tuviera, digamos, las características regionales. Como que a la gente no le gustó porque quedó mal tallado y hubo un milagro. Lo convoca la mayoría de los colegios de Ubaté. Ahorita está tratando de ser de la provincia. Mis amigos del parche, llegamos a Ubaté, la capital lechera de Colombia. Desde aquí con mucho queso, mucha leche, mucho blanco y sobre todo mucho verde y talento que encontramos. Vamos con nuestro parche Cundinamarca desde Ubaté, Cundinamarca. La historia es que cuando estuvo la primera capilla, pues se construyó el primer Cristo y pues como que a la gente no le gustó porque quedó mal tallado. Es como toda la parte religiosa, por decirlo así, del municipio. La imagen del Santo Cristo que se conoce hoy tuvo una transformación, una transfiguración. Inicialmente no se quería mucho la imagen porque no era muy bonita, no era muy agradable visualmente. Porque era una escultura que era muy tosca y en ese momento la iglesia católica lo que buscaba era resaltar como la perfección en las imágenes sagradas. Hay un mito que dice, entonces por mucho tiempo se mantuvo guardado este Cristo y en el momento que lo fueron a sacar, no sé, de un momento a otro, resultó pues bien arreglado. Ocurrió como el milagro en el que sudó y a partir de este momento ya le prestan muchísima más atención a pesar de su construcción no tan elaborada. Todo este cuento como de él que empezó a sudar sangre y a convertirse en una figura que es la que está hoy ahí, pues ya tuvo como esa idea de la figura del patrón del municipio. Se creó pues la Basílica de Santo Cristo de Iguaté en el año de 1919. Pues el Perico de la Villa nació el 10 de mayo del 2013. Fue un proyecto de grado y yo trabajaba en ese tiempo en el Perico del Tiempo donde hice mis prácticas. Y pues ahí me nació como la idea porque pues trabajaba con ADN. Ningún alcalde apoyó la idea, entonces yo iba como a abortar. Y una vez en Bogotá una amiga me dijo pues hágalo como el ADN. Así lo hicimos. Con mucha dificultad empezamos. Como los primeros seis meses fue pérdida tras pérdida y marcó la pauta fue el contenido. Era un contenido que era propio, un contenido que resaltaba digamos la cotidianidad de la región, un contenido que resaltaba la cultura, un contenido que tenía un estilo diferente y así lo hemos mantenido durante ocho años que cumplimos hace un mes. Y hoy pues nos consolidamos como el medio de mayor influencia en el norte de Cunamarca con el impreso que es nuestro insignia, la joya de la corona. Solamente se distribuye en los diez municipios. En los diez municipios del Valle de Guaté, el impreso. Se imprime cinco mil ejemplares, algunas oportunidades y la pauta digamos lo permite son diez mil. Y en las redes sociales nos encuentran como La Bella Noticias y Perico La Villa. Uy, la guabina chiquinquireña. La chiquinquirá. La persona que la hizo es de acá de Guaté. Es de un ubatense. La guabina chiquinquireña es de Guaté. No debería llamarse ni guabina ni chiquinquireña porque es en ritmo de bambuco y lo compuso un ubatense. Pues hay una disputa con algunos autores de chiquinquirá, pero en términos general, el maestro Alberto Urdaneta, forero, es compositor de La Guabina. La hizo acá. El compositor Alberto Urdaneta, él vivió aquí en una panadería muy conocida, bueno, antes de que era la panadería, Marsella. Y la verdad, pues aquí, pues esa composición. Se extremó aquí. Sí. Pues el Manco de Lepanto es un evento que se hace aquí en nombre a Miguel Cermán de Saavedra, ya que él no era manco, sino perdió un combate, perdió un brazo y nunca se lo amputaron y quedó manco. Sí, el profesor Jaime Ángel, que fue uno de los profesores del Instituto Bolívar de Guaté, creó un concurso para que todos los estudiantes de las instituciones educativas... El Manco de Lepanto es un evento, es un festival cultural, estudiantil. Lo convoca a la mayoría de los colegios de Guaté, ahorita está tratando de ser de la provincia, pero es una iniciativa del Colegio Instituto Bolívar. Y allí participaban y el que ganara el Manco de Lepanto, pues era como el concurso guau de aquí en la región. Tiene más de 20 años el evento y ha sido como la reunión insignia cultural con todas las instituciones educativas. Pues tú la danza, teatro, colegio, blazo. Todas las expresiones artísticas del municipio. Claro, a veces teatro, a veces canto, danza. Todo, a ver que todo. El concurso Manco de Lepanto, el cual yo gané dos veces. ¡Eres realmente un genio! En danza, sí. Contando el chiste. Buscamos un espacio donde podamos trabajar. Es una canción inédita, es una canción súper chévere. Más que enseñar a bailar es ocupar el tiempo de los chicos con un propósito. Eres realmente un genio.